Donde se congregaron. Tenemos 27 periodistas. Por todos estos hechos deberán responder los dirigentes. Está citado el presidente del movimiento indígena campesino de Cotopaxi, Leonidas Isa, el 23 de diciembre. Tres días después, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Y el 27 de diciembre, Carlos Zucuzañay, presidente de Cuarunari. En enero se retomarán las comparecencias. El 6 de ese mes deberá acudir Manuel Chuchilán, expresidente de la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador. Y un día después, Mesías Tatamués, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. En el caso de Vargas, Eiza es el segundo llamado. Por lo que en una tercera ocasión serán llevados a declarar con la fuerza pública. Ellos tienen otras investigaciones abiertas en el contexto del paro nacional. Fabiola Santana, Tese Televisión.